Gracias. Gracias. Entonces vamos a levantar nuestro acampado, nuestro viernes de 24 horas, ¿de acuerdo? Vamos a seguir con nuestras movilizaciones, ahora vamos a ir hasta el pasillo de dirección, como solemos hacer, vamos a bajar a consultas, cuando bajemos a consultas, aparte del esparadrapo que vamos a llevar, como siempre, vamos a repartir unas hostavillas, donde se describa un poquito a los usuarios el motivo de nuestra protesta, ¿de acuerdo? La semana que viene vamos a hacer el cierre de 24 horas, ¿vale? Va a ser, como hay un festivo, mitad de la semana, jueves, que incorre bastante, hemos pensado que el mejor día es el martes, ¿vale? Porque queremos días laborales para que haya movimiento en el hospital, funcione, consultas y todo esto, todo es el mejor día es el martes. A través de los grupos, como hemos hecho para este último cierre, que ha sido una maravilla, porque ha habido muchísima gente, vamos a hacer lo mismo, nos vamos a organizar a través de los grupos, cada portavoz, como siempre, se va a encargar de su servicio por turnos, se hablará de los turnos, porque había gente que opinaba que se era muy largo, se había que acortar, eso se discutirá en el grupo de portavoces y se os pasarán los turnos para que la gente se vaya anotando, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer lo máximo posible, hacemos un cierre en las 24 horas, solamente un cierre en la semana de 24 horas, eso yo creo que podemos organizándonos asumirlo para que intentamos estar el máximo gente posible, que se enceren que somos un colectivo muy grande, que somos un colectivo, que somos los que llevamos un hospital, porque si nosotros no podemos hacer nada, tengámoslo muy claro, ¿vale? Entonces, demostremos lo que somos, chicas, queremos mucha gente nos cierre, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con la manifestación hoy, durante el fin de semana, me parece una tontería quemarnos, viniendo a manifestarnos, cuando vamos a manifestarnos para nosotras mismas, porque no va a haber nadie más, entonces el lunes nos veremos de nuevo aquí, todo el mundo a las 12, ¿de acuerdo? Hasta el martes.